En el tercer día del conflicto palestino-israelí, se reanudan los ataques de Hamas contra Israel y el presidente de la nación judía advierte de que sus líneas adversarias quieren eliminar a los judíos. Este es un día muy difícil para nosotros. Jamás quiere matarnos a todos nosotros. Y que no lo va a permitir. Lo que ha ocurrido hoy no tiene precedentes en Israel y me encargaré de que no vuelva a pasar. El gobierno entero está detrás de esta decisión. Representante de Israel en el Consejo de Naciones Unidas pidió condenar las acciones del grupo Hamas contra Israel. El representante de Palestina cuestiona la falta de pronunciamiento de la comunidad internacional para las acciones en contra de la franja de Gaza. Israel se ha pronunciado que supuestamente Irán podría estar detrás de todo lo que está pasando en el terreno israelí y la franja de Gaza. Y ha dado de esta forma a los aliados occidentales de Israel de alguna provocación. Rechazó las acusaciones sobre su papel en la operación y dijo que se basan en motivos políticos. Insiste en que no está involucrado. Cualquiera que amenice a Irán debe saber que cualquier acción insensata será recibida con una respuesta devastadora. El Ministerio de Exteriores de Rusia, a través de su ministro de Exteriores, Sergei Larró, pide detener inmediatamente las acciones y entrar en diálogos entre las partes. Es necesario no solo detener urgentemente los combates y resolver el problema con los civiles, que en grandes cantidades se convierten en víctimas de la situación, sino también prestar especial atención a las razones por las que el problema palestino no encontró una solución durante muchas décadas. El Ejército de Israel anuncia que están tomando el control de las localidades de la frontera de Israel asediadas por Hamas. Hemos evacuado completamente 15 comunidades de las 24 que están cerca de la frontera. Y de esta forma anuncia el asedio del Ejército de Israel a la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra los animales humanos y actuamos en consecuencia. Estados Unidos desplaza al portaaviones USS Gerald Ford para apoyar a Israel y llevar material para defenderse de Hamas. Hamas publica que ha destruido cuatro helicópteros de las Fuerzas Aeroespaciales de Israel. Blinken niega que los activos incautados en Irán y que están siendo devueltos hayan llegado a manos de Hamas. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Israel. Han vuelto a sonar las sirenas. Luego de 48 horas que se han producido los primeros ataques del grupo Hamas. Y que se han vuelto a producir y el sistema Iron Dawn o Cúpula de Hierro ha estado en funcionamiento en el tercer día de guerra entre el grupo Hamas y el ejército de Israel. Y en paralelo a lo que ha dicho el Ministerio de la Defensa de Israel que ha señalado haber recuperado el control de la zona donde incursionaron los integrantes de las milicias de Gaza. Hablan de las tensiones con el Líbano e Irán. El país persa ha dado a conocer el siguiente comunicado y advierte de una respuesta devastadora a aquellos que amenazan ahora mismo a ese país del Medio Oriente, según lo que ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán. Cualquiera que amenace a Irán debe saber que cualquier acción insensata será recibida con una respuesta devastadora. Sigo las líneas. Dicen desde el comunicado que cualquiera que trate de hacer algún movimiento estúpido provocará una respuesta devastadora y que se defiendan contra la resistencia palestina en Palestina. Si pueden, pero que no se les ocurra incluir a Irán en todo lo que está pasando ahora. Y luego de que el grupo Hezbollah le declarara el apoyo a la resistencia palestina y haber realizado ataques desde Líbano a objetivos de Israel. Hezbollah amenazó directamente al norte si interviene en la guerra de Hamas con Israel. En el entendido del apoyo ofrecido por parte de los Estados Unidos a Israel para defenderse de las milicias. Hezbollah insiste en que Palestina no es Ucrania y que de hacerlo. Señala que todos los puntos de intereses de Occidente aquí mencionan que puede entenderse como consulados, bases militares, embajadas. Se convertirán en objetivos militares de Hezbollah y que deja esta mesa sobre la mesa y que literalmente están diciendo que el día de que el poder militar de Estados Unidos intervenga sobre el conflicto Israel-Palestina no quedarán líneas rojas sobre el terreno. Luego de los ataques de Hamas a nuevos objetivos en Israel hace pocas horas han ordenado el bloqueo total de Gaza. No hay electricidad, no hay comida y no hay combustible según lo están relatando los medios internacionales. Por lo menos eso es la orden impartida por parte del Ministerio de la Defensa en concordancia con el gabinete de Benjamin Netanyahu. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra los animales humanos y actuamos en consecuencia. Teniendo en cuenta el supuesto informe de inteligencia de los Estados Unidos sobre que el ejército de Israel estaría preparando el terreno para entrar en la zona de Gaza en las próximas horas. Así pasarían a la siguiente fase que es la destrucción de las líneas de Hamas y cuyos militantes siguen luchando en la frontera de Israel. Y se está reportando que se siguen ingresando desde territorio libanense a Israel y se ha reportado que uno de los misiles ha caído cerca del aeropuerto de Ben Gurion. La Fuerza Aérea de Israel está atacando las zonas residenciales de Gaza. Según se dice, desde los medios palestinos, las acciones del ejército de Israel han desenlazado la pérdida de vida de más de medio millar de personas, incluyendo la vida de niños. Y según los bombardeos de las fuerzas, se han ocasionado el desplazamiento de más de 120.000 personas. Son la imagen y el sonido de una guerra que entra en su tercer día y que ha dejado ya más de 1.200 puntos y 5.000 heridos. Desde la diplomacia palestina han exhortado para evitar que Israel extermine a la población en la franja de Gaza. Por su parte, la Unión Europea convocó para el martes una reunión de emergencia de cancilleres. De otro lado, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha pedido el cese al fuego de inmediato entre las partes en medio de su reunión con la delegación de la Liga Árabe. Es necesario no solo detener urgentemente los combates y resolver el problema con los civiles, que en grandes cantidades se convierten en víctimas de la situación, sino también prestar especial atención a las razones por las que el problema palestino no encontró una solución durante muchas décadas. Ahora, según medios internacionales, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó este domingo las afirmaciones infundadas sobre los activos iraníes liberados recientemente y que estos hayan facilitado el ataque sorpresa de Hamas contra Israel, señalando que aún no se ha gastado nada de este dinero que solo puede utilizarse con fines humanitarios y que es regulado directamente por el Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, un portavoz de Hamas ha insistido en que el grupo Hamas ha recibido apoyo directo del gobierno persa para llevar a cabo sus acciones contra Israel. Blinken ha señalado la larga historia de Irán para apoyar al grupo Hamas, pero ha hecho énfasis en que este dinero no se ha utilizado para ese fin, según lo ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos. Las fuerzas de Hamas dicen haber derribado cuatro helicópteros Apache AH-64 israelíes. Los combatientes palestinos han publicado imágenes del uso del sistema autóctono de defensa aérea portátil Mubar-1, conocido como el Manpass, según el conflicto con Israel. Según la información proporcionada, cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea de Israel resultaron dañados tras ser alcanzados por misiles disparados desde tierra. Hasta el momento no se ha recibido información detallada sobre las pérdidas y la naturaleza de los daños sufridos por los helicópteros. El Mubar-1 es un Manpass palestino cuyo desarrollo tiene como objetivo crear medios para combatir objetivos aéreos en vuelo, incluidos los vehículos aéreos no tripulados y helicópteros. La presentación del sistema provocó debates entre expertos militares que evaluaron las amenazas potenciales que este complejo podría representar en la aviación israelí. Los datos sobre el uso del Mubar-1 y los ataques a los helicópteros israelíes ponen de relieve que las fuerzas Hamas apuntarán a una escalada prolongada, a pesar de los bombardeos masivos de Gaza por parte de las fuerzas de Israel. Respecto a esta información de la que estamos hablando, pues bueno, efectivamente desde Israel han dicho que esta información que han sacado desde Hamas sobre el derribo de cuatro helicópteros, dicen que es falso esta información que fue emitida el 7 de octubre, donde Israel declaró la guerra a Gaza tras la ofensiva sorpresiva lanzada por las milicias desde la franja de Gaza este fin de semana, que deja imágenes en donde se muestran las consecuencias de los ataques y mientras en redes sociales, pues se han difundido numerosos videos y fotografías como si correspondieran a este episodio, pero que no guardan la relación con el actual, es lo que están hablando algunos medios internacionales. Lo de los helicópteros israelíes derribados por Hamas en Gaza han dicho que son imágenes que corresponden a un videojuego y por eso pues también estamos colocando esta información, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Dicen en X, antiguo Twitter, que han compartido el video de 22 segundos en el que se observa que dos helicópteros sobrevuelan una zona montañosa que son alcanzados y derribados por lo que parecen ser unos misiles. La grabación se ha difundido junto al siguiente texto este fin de semana, donde decían ya amanece en Gaza, helicópteros de Israel han sido derribados y esto pues ha sido calificado como burro. El video no corresponde con el ataque de Hamas a helicópteros israelíes, son imágenes de un videojuego de simulación de combates en el video que se ha publicado el 3 de octubre en esta plataforma, antes de lo que fuera el ataque de las milicias de Hamas en Israel este fin de semana y que fue titulado dos helicópteros de combate derribados por la defensa antiaérea. En la descripción del video se lee la advertencia, esto no es representativo de la realidad, es solo una simulación, fue la biografía de la cuenta de YouTube que ha publicado las imágenes en donde ustedes pueden encontrar las imágenes que fueron difundidas el fin de semana, pero que no se posicionan como una demostración de operaciones militares reales y todos los videos han estado creados en un editor que se llama el Arma 3, que es un juego militar que permite recrear combates. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este lunes que su país cambiará Oriente Próximo, con su respuesta militar a Hamas, informa medios locales. En un discurso dirigido a las autoridades del sur del país, la zona más afectada por el conflicto actual Netanyahu dijo, lo que le espera a Hamas será difícil y terrible. Les pido que se mantengan firmes porque vamos a cambiar Oriente Próximo. Les abrazo y a ustedes y a los residentes, todos estamos con ustedes y los derrotaremos con una fuerza muy pero muy grande. Israel ha sufrido ataques palestinos por tierra, mar y aire, por eso nos convoca hoy, es el inicio de una guerra santa, un conflicto que puede cambiar el panorama político mundial, pero ¿qué hay detrás de toda esta escalada? Israel ha sido asediado por más de 5.000 misiles desde la Franja de Gaza en ciudades tan importantes como Tel Aviv y Jerusalén y a su vez ha sufrido filtraciones por parte de grupos armados en territorios del sur, sobre todo en ciudades linteras a la frontera como Askelon y Esrot, en donde se han visto las peores calamidades. Algunos expertos aseguran que de no estar en funcionamiento el domo, o conocido como la Cúpula de Hierro, estas acciones habrían causado un mal mayor a la tierra israelita en las últimas décadas. A raíz de esto, el gobierno ha declarado la guerra total y ha advertido que sus represalias serán contundentes. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es un operativo en rondas de escalada. Esta mañana Hamas inició un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. En eso hemos estado desde tempranas horas de la mañana. Hoy he convocado a los jefes de seguridad y en primer lugar ordene limpiar la zona donde hay terroristas infiltrados. Y esta operación se está llevando a cabo durante horas. Según lo ha dicho el primer ministro de Israel, al mismo tiempo Netanyahu advierte de convocar a los reservistas y estar preparados para la respuesta contundente contra Hamas. Y al mismo tiempo ordene una ampliación y movilización de reservas y responder a esta guerra con alcance y fuerza que el enemigo no ha conocido hasta el momento. Mientras tanto, hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel a que obedezcan estrictamente a las instrucciones del ejército y a las instrucciones del comando de la defensa civil. Estamos en guerra y la ganaremos. Fueron explícitas las palabras que entregó el primer mandatario de Israel de actuar con todo el poderío militar que se tiene para frenar las acciones de Hamas. A propósito, Netanyahu también se ha dirigido a su pueblo de la siguiente manera. Esta mañana en Shabbat y en vacaciones, Hamas invadió territorio israelí y mató ciudadanos inocentes, incluyendo niños y ancianos. Hamas ha comenzado una brutal y malvada guerra. Nosotros ganaremos en esta guerra, a pesar de un precio insoportable. Extraemos a partes del canal ZDI que ha traducido a parte del discurso del primer ministro de Israel. Netanyahu ha dicho que es un día difícil para Israel y que Hamas quiere eliminar a todos los judíos. Este es un día muy difícil para nosotros. Hamas quiere matarnos a todos nosotros. Este es un enemigo que encuentra niños y madres en sus casas, en sus camas. Un enemigo que encuentra a ancianos, niños y mujeres jóvenes. Que encuentra y masacra a nuestros ciudadanos. Incluyendo niños que simplemente querían ir ahí afuera a disfrutar las vacaciones. Netanyahu ha dicho que el ejército está preparando la respuesta y que se encargará de todo esto para que no vuelva a suceder. Lo que ha ocurrido hoy no tiene precedentes en Israel. Y me encargaré de que no vuelva a pasar. El gobierno entero está detrás de esta decisión. Las fuerzas de defensa de Israel inmediatamente usarán toda su fuerza para destruir las capacidades de Hamas. Los destruiremos y vengaremos enérgicamente este día oscuro que han impuesto al Estado de Israel y sus ciudadanos. Helicópteros de Israel lanzan un ataque contra el territorio de El Líbano. Según los medios locales y publicaciones en las redes sociales, el ataque de la FDI se llevó a cabo contra una base del movimiento Yisbola. Las fuerzas de la defensa de Israel anunciaron este lunes a través de la cuenta X, según la publicación oficial del ejército de El Líbano, en las inmediaciones locales de Aldaira y Aita al-Saf, así como en otras zonas fronterizas, estarían en peligro de ataques aéreos y de la artillería por parte del ejército de Israel. Los bombardeos se lanzaron en respuesta a una incursión de varios militantes desde El Líbano al territorio de Israel, sospechosos que fueron neutralizados de acuerdo con la FDI. De acuerdo con medios locales, el ataque de Israel se habría llevado a cabo contra una base del movimiento Yisbola en el sur del país, en un video que circula en las redes sociales aprecia la destrucción de un puesto de observación de Yisbola. Las fuerzas de la defensa de Israel han atacado más de 500 objetivos estratégicos de organizaciones terrestres en la Franja de Gaza durante la noche de este domingo, según un comunicado publicado en su canal de Telegram, Casas y Helicópteros. Helicópteros, aviación y fuerza de artillería atacaron durante toda la noche cientos de objetivos de las organizaciones terrestres de Hamas y la Yihad en la Franja de Gaza reza el texto que recoge la declaración de la organización de la FDI. Para tener en cuenta, amigos, y creemos que esto es netamente relevante, en el momento en el que se llevaban a cabo manifestaciones contra algunas reformas por parte del gobierno de Netanyahu, pudo obedecer esto al descuido de algunas de sus fronteras porque estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el interior de su país, refiriéndose esto a las palabras o a las preguntas de por qué falló el sistema de inteligencia de Israel acerca de la seguridad en sus fronteras y por qué hubo fragilidad y la oportunidad para que Hamas entrara a oscurecer el panorama de Israel. Y ahora cuando ha entrado en conflicto Israel, el panorama para Netanyahu se reacomoda y fiabiliza su apoyo a su gestión por parte de todos los congresistas y por parte del pueblo para sacar adelante al país en este panorama, dándole más legitimidad para la toma de decisiones para el resguardo y seguridad del país y la defensa territorial. Incluso los partidos opositores le han dado a Netanyahu, le han brindado el apoyo para formar un apoyo conjunto, para formar un gobierno de excepción, para darle herramientas a Benjamín Netanyahu para erradicar las amenazas externas que han llevado a Israel a declarar el estado de guerra contra Hamas. Hasta la hora que estamos grabando el video, los medios internacionales dan estrictas cifras en el tercer día de la guerra palestina-Israel. El ejército dice tener el control de las aldeas del sur donde los militantes de Hamas lograron incursionar. Según un nuevo balance entregado por las autoridades de Israel, se manejan estas cifras. Por parte de las autoridades palestinas, dicen que más de medio millar de personas han perdido la vida, mientras que decenas de tropas de Israel están siendo desplegadas en las fronteras de Gaza y tratan de reforzar la seguridad y establecer qué ha pasado con los ciudadanos de Israel secuestrados, que ya son más de 100. Estados Unidos, por su parte, envió un portaaviones de ayuda militar para Israel como medio para defenderse y, por su parte, el gobierno de China condenó cualquier acción contra los civiles y abogó porque haya un alto al fuego de inmediato. Según Avia.pro, Sky News Arabia ha dicho que el norte podría arremeter territorio iraní desde el mar Mediterráneo. La situación en el Mediterráneo Oriental se ha intensificado y desde este portal han dicho que el segundo ejército de Egipto se ha puesto en alerta cancelando vacaciones militares y retirando al personal suspendido. Si bien los detalles de la movilización aún no han sido revelados, Las tensiones en la región se observan en el contexto de lo que es la situación palestino-israelí y el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en la región. Sky News Arabia está informando que las fuerzas de defensa de Israel estarían en máxima alerta antes de un posible ataque de represalia por parte del norte que podría seguir a cualquier movimiento agresivo de Irán. Israel al frente de las tensiones en esta región está siguiendo de cerca los movimientos de sus vecinos a la situación en torno a Irán. Mientras tanto, el Pentágono anunció oficialmente el envío del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford al Mediterráneo Oriental en respuesta a la situación entre Israel y Palestina. El despliegue de la poderosa fuerza militar subraya la determinación de Estados Unidos de apoyar a su aliado clave en la región en un momento de mayores riesgos geopolíticos y advertencias militares para su soberanía. El conflicto entre Hamas e Israel ha llegado a la sede de las Naciones Unidas. Precisamente este domingo, en la ciudad de Nueva York, donde se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar lo que está sucediendo. Pero esto lo han hecho bajo puertas cerradas. Tanto como representantes de Israel como de Palestina han entregado sus versiones sobre lo que allí está pasando en el terreno. El representante de Israel ha dicho que no se puede comparar a Israel con el grupo Hamas. Los crímenes de guerra Hamas deben ser condenados inequívocamente. Esta atrocidad inimaginable debe ser condenada. Israel debe recibir un apoyo firme para defenderse, para defender al mundo libre. No aceptaremos ninguna comparación falsa e inmoral entre un grupo terrorista salvaje, caca inocentes y el Estado Democrático de Israel. De otro lado, el representante permanente de Palestina en la ONU ha dado a conocer la doble vara de medir de Israel, asegurando que no se ve la gran movilización del mundo cuando los que se ven que mueren son palestinos, asegurando que para llegar a la paz se debe de acabar con la opresión y la ocupación por parte de las autoridades de Israel. Estos son algunos apartes que presentan los medios internacionales. ¿Por qué no se hace nada cuando los asesinados son palestinos? Tenemos que pensar bien qué lógica queremos que prevalezca aquí. Si se trata de venganza, entonces muchos palestinos sentirán que tienen mucho que vengar. Si se trata de paz, entonces el camino hacia ella no es la opresión ni la ocupación. Palestina pide una reunión con los países árabes para buscar soluciones a la crisis en las próximas horas. No podemos decir que nada justifica matar israelíes y luego dar una justificación para matar palestinos. No somos subhumanos. Por su parte, Joe Biden ha expresado el firme apoyo desde el norte para suministrar todo lo que necesita Israel para defenderse. El secretario de Defensa del Norte, Lew Dawson, anunció además que Washington proporcionará equipos y recursos adicionales, incluidas las municiones, si se habla de la transferencia de recursos de aviones F-15, F-16 y F-35 adicionales para Israel. Si miramos el tema desde el punto de vista militar, es extremadamente impredecible y riesgoso, pues Hezbollah ha realizado ataques desde Líbano hacia la zona norte de Israel a la zona opuesta de las operaciones. Y recordemos que también se han realizado operaciones de Israel contra posiciones del Hezbollah en el sur de Líbano, por el gran problema que esto puede traer la escala internacional de la situación que podría ser contraproducente para toda la región. Y continúa también el asedio a Askelon en el sur de Israel. Y el número de personas que pierden la vida de lado irado no deja de aumentar y con esto muchos expertos podrían estar diciendo que esto en el plano internacional y geopolítico podría colocar en peligro el apoyo en sobremedida para Ucrania de parte de la administración demócrata. Aunque esto lo han negado desde el norte en las últimas horas. ¡Suscríbete al canal!